Bienvenidos mi gente, una vez más aquí con Alex Sánchez y la bellísima Kimberly a Planeta Ford 59 como siempre presentándole a Kimberly. Así es mi gente, presentándole los mejores autos en perfectas condiciones al alcance de su bolsillo, así que ya saben si están viendo el programa en busca de un vehículo el que comprar, aquí ya nos encontraron, aquí te vamos a traer los carros perfectos, el carro que estés buscando aquí te aseguramos que te lo tenemos y si no te lo encontramos. Eso es así mi gente y acuérdense, hoy solamente sabe el precio de subasta, tenemos interés de abajo de cuánto? De hasta 2.9% Exactamente y de enganche tan bajo como cuánto? Hasta 0% de enganche mis amigos, 0 de enganche, que diga si, que si están buscando comprarse un vehículo ya saben tienen que venir aquí a Planeta Ford 59, el único lugar que le van a tratar como en familia, en confianza y le van a ayudar a que se lleve ese carro a casa hoy mismo. Oye, algo un poquito mucho pero cuánto me gustó mi gente, como digo siempre estamos empezando tremendo show, tremendo especial, tengo troca, SUV de todo, aquí vienen los vehículos, vamos a pasar cuánto que está aquí Kimberly, mira, este es un 2009 F-150, larga, blanquito, tremendo especial, el interior con quemacoco, navegación, cuero, bajo millaje Kimberly, ¿cuánto es esto? Así es, este carro está precioso, está en perfectas condiciones y a ver, cuéntame tú cuál es el precio. Pues ven acá, ven acá, te voy a decirle, ay perdón, mira, otra vez, 2009, tremendo vehículo bajito, este es aquí y mi gente se lo pueden llevar por un pago tan bajo de cuánto? De 300 dólares amigos, así que no pierdan esta oportunidad aquí, Planet Ford 50 y no está que tiran los carros por la ventana, así que no esperen más, llamen ya los números que aparecen en pantalla para que se puedan llevar esos carros al precio en que lo vieron durante este infomercial. Tienen que estar con teléfono en mano, como siempre digo, aprovechen, marquen, marquen, llamenme, si quieren ver más detalles de este vehículo aquí, vayan a www.planetford59.com y pueden ver más detalles de este vehículo. Mi gente, les seguimos con esto que está aquí, otra vez, no se me despeguen, tengan teléfonos en mano, que tengo especiales para todo el día de verdad Kimberly. Así es mi gente hermosa, así que como ya les dijo Alex, si no vieron bien las fotos de este vehículo, pueden entrar a la página de internet y ahí van a ver todas las fotos que quieran ver, van a poder ver todo el inventario de Planet Ford 59, así que no esperen más, no lo vieron durante este infomercial, métanse ya a la página web. Eso es Kimberly, ¿qué tú piensas de esto? Mira. Este carro está precioso. Tremendo, ¿verdad? Está muy bonito, me gusta el color adentro, por adentro, si es que no lo están viendo ya en pantalla, tiene maderita por dentro, está en perfectas condiciones, limpio por fuera, por dentro, cuéntanos más de este vehículo. ¿Tiene qué? Maderita por dentro. Está bien, también tiene cuero, tiene quemacoco, está tremendo, bajo mi viaje, es un 2003 Lexus LS430, tremendo especial, como este mi gente que está comprando por primera vez, o si quieren un carro lujoso, este que está aquí se lo pueden llevar de porqué especial. El día de hoy te vamos a permitir que te puedas llevar este vehículo a bajos pagos de $150 dólares, ¿no? Sí, de $150 más bajito, ¡oh! Para que sepan, el precio este en total es $11,991, repito, $11,991. ¿Otra vez tenemos un interés tan bajo de cuánto Kimberly? De 2.9% mi gente hermosa, así que ya saben, como Alex les dijo, se pueden llevar este carrito a ese precio tan bajo, désele la oportunidad y levanten ya su teléfono y marquen ya los números que aparecen en pantalla. Exactamente, no se me despegue en teléfono, hermano, mi gente, acuérdense una vez más, el primero que me llame, el primero que haga cita, el primero que venga es el que se lo lleva, se tienen que aprovechar, coger el teléfono, marcar, llamar, venir para acá, por poco me llevan a mí con el vehículo, es que este es americano, manejan un poquito diferente acá, pero aquí tengo el 2001 F-150, tremendo porque está comprando para, bueno, para el trabajo por primera vez, dime de este precio al Kimberly. Así es, mi gente hermosa, como ya les dijo Alex, este carro está precioso, en perfectas condiciones, como todos los vehículos aquí en Planet Ford 59, está ideal, como para qué crees, Alex, para la gente que trabaja en construcción. Exactamente, sí, para que está comprando por primera vez, para que está trabajando en construcción, el que quiere una troquita más económica en cuanto a gasolina, este se le pueden llevar por un especial, solamente hoy, de tan bajo como cuánto que increíble. Este especial se lo pueden llevar el día de hoy por 991 dólares, mis amigos. No, 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 sí, sí, 991 dólares, pero solamente hoy, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es levantar ya mismo su teléfono y marcar el número que aparece en pantalla, porque si no se lo llevan ustedes, se lo lleva alguien más y eso es algo que usted no quiere que suceda. No, y como sé, le digo siempre, cada la semana, mejor equipo en el estado de Texas, mejores precios, tremendo financiamiento, tenemos más de 30 bancos, mi gente, eso, en cuanto a crédito, no se me preocupen, van a estar aprobados, pero lo que tienen que hacer es que... Llamar ya los números que aparecen en pantalla, mi gente hermosa, como ya les dijo Alex, aquí la energía en plane Ford 59 es buenísima, aquí todos nosotros estamos esperando por usted para ayudarle a comprar ese vehículo que tanto usted y su familia anda buscando. ¿Tienen ojos verdes? No, no, no son verdes, no, no, no son verdes, no, estoy cubriendo. Mira mi gente, lo que tengo aquí... Window Wall, please. Otra vez, no, se me fue, se me fue el precio, me lo bajaron, por el año, esto es un 2006 Jaguar S-Type, tremendo color, ¿verdad? Está precioso. Muy bonito. El interior con cuero, quemacoco, este disco de tremendo bajo, la herida. Maderita. Y como dijo ya, el especial de este hoy, ¿cuánto es? Este carro se lo puede llevar el día de hoy por 11,991 dólares, dólares o a bajos pagos de 158, mi gente se aprovechen, vayan y visitenos en el web si quieren pueden ver más detalles del vehículo, ahí también pueden llenar qué? También pueden llenar una aplicación donde se les va a preaprobar el crédito porque tenemos más de 30 bancos mi gente hermosa esperando para aprobarle a usted, para poder financiarle, así que no pierdan la oportunidad y llame ya a los números que aparecen en pantalla porque Alex y yo y todos los vendedores aquí en Planesport 59 estamos esperando por usted. Exactamente, no se despeguen, teléfono en mano y se pueden llevar este vehículo hoy, solamente hoy en Planesport 59 por 11.991 dólares, ya lo saben. Regresamos mi gente otra vez, acuérdense en Planesport 59 con Alex Sánchez y la bellísima aquí Kimberly, estamos presionados. Así saben mi gente hermosa, es Planesport 59, la carretera 59 salía a 19.60. Exactamente, somos el primer lote a la mano derecha, 59 norte, salió salida 19.60, primer lote a la mano derecha, en donde le estamos ofreciendo mi gente los mejores especiales, los mejores precios, el mejor equipo en el estado de... Texas. Eso es así mi gente, con interés tan bajo de cuánto Kimberly? De hasta el 2.9% mi gente hermosa, así que ya saben, también aquí en Planesport 59 si no tienen crédito no importa, si tienen bancarrota en el historial tampoco, mal crédito, aquí no nos importa, lo único que nos importa es que... Que vengan para acá mi gente, nosotros estamos aquí dedicados a ayudar a la comunidad hispana a conseguir los vehículos mi gente y por eso le estamos demostrando especiales como lo que tengo aquí Kimberly, mira, este color aquí tremendo especial rojito, esto aquí mi gente es un 2005, leeson tire, con sunlook, el cuero tiene two tones, se tiene el cuero pie y después tiene el cuero suavecito, quemacoco, cabina ya cubierta y este se debe dar hoy en un bajo de precio de cuánto Kimberly? De 4.991 dólares mis amigos. Eso es así, cuánto dijiste? Espérate, a rayos. De 1.991 dólares. El 4.991 dólares mi gente, pero tienen que hacer qué Kimberly? Acuérdate. Tienen que levantar ya mismo su teléfono, mis amigos y marcar ya los números que aparecen en pantalla, porque recuerden que aquí Planesport 59 se sigue llenando cada vez más y más y no se pueden dejar de llevar a casa este camioneta tan hermoso si les gustó. Eso es así, tienen que tener ese teléfono, aprovechar, venir para acá, llámalo, porque muchas veces pasa, vienen para acá y me dicen, mira Ale, me dijiste esto, tenías esto en el televisor, no lo vi, pero es que me tienes que llamar, marca, llama, haz la cita, maneja el vehículo y cuando llegues para acá van a aprovechar la especialidad, verdad? Así es mis amigos, así que si están casados de manejar un carro que los deja botados en todas las esquinas, que no les funciona el aire acondicionado, no pierdan más su tiempo, aquí el financiamiento es garantizado, porque tenemos hasta cuántos bancos esperando por ellos? Más de 30 bancos para ayudarles, aparte de eso tengo el in-house financing, mi gente, eso, decirle que no, no lo voy a hacer a lo que ustedes quieran. Así es mi gente, aquí con nosotros compra la gente inteligente, porque saben que no solo le ahorramos dinero, sino que también le ahorramos dolores de cabeza, porque les entregamos estos carros, ¿en qué condiciones? En las mejores condiciones posibles, y mira, como esto que está aquí, 2009 Nissan Ultima, tremendo color es el Toxino Black, que está muy in-house, ahora mismo, Fulilore, cuero, navegación increíble, y a muchos les gustan el Nissan, ya saben quiénes son, y este aquí, en cuanto se lo vamos a dejar, dime, dime. Este se lo pueden llevar el día de hoy por bajos pagos de $175 dólares, a ver, imagínate, Alex, tú llegando al club en este carro tan bonito, tan elegante, las chicas se morirían, así que si tú estás viendo este programa y te gusta este carro y estás buscando por un carro elegante, bonito y barato, es aquí donde tienes que venir, a Planet Force 59. O sea, pero de hecho, mi gente, como digo, tienen que venir, llamar, porque tengo interés tan bajo de cuánto, Kimberly? De 2.9%. Si no tienen enganche, ¿qué pasa? Pues no importa, ¿por qué? Porque aquí te vamos a dejar que te lleves un carro con cero de enganche. Hasta cero de enganche, mi gente, y aparte de eso, si tienen mal crédito, si tienen divorcio, preposición, bancarrota, nada de eso, no importa, lo que tienen que hacer, mi gente, es venir por acá, aplicar, llenar, y les prometo que vamos a hacer todo lo que podemos para hacer la compra de su vehículo hoy una realidad. Así es, mi gente hermosa, ¿y qué pasa, Alex? Si tienen un carrito viejo ahí en casa, del cual se quieren deshacer y no saben qué hacer y quieren uno nuevo, ¿qué pueden hacer? Si no saben qué hacer, les voy a decir, tráiganmelo, yo lo quiero. Si tienen el vehículo, quieren deshacerse de él, hacen un upgrade, mira, tráemelo para acá, que ¿sabes lo que voy a hacer? Se los voy a comprar. Así es, mi gente hermosa, te vamos a dar dinerito por tu carcacha vieja que no está haciendo nada allá afuera de tu casa, así que tráenosla para acá, a carretera 59, salida 19, 60, y Alex se va a dar dinerito por tu carcacha. Exactamente, y se pueden llevar un especial como lo que tengo aquí, mira, Kimberly. Precioso. Tremendo, 2009 Volvo C-70, convertible, adentro tenemos aquí a René González, que le va a dar tremendo especial si vienen y procuran por él. Este tiene cuero, tremendo, como ven, en este tengo yo a ti. Este carro está precioso, a mí me encanta, y si no llaman ya y se lo llevan, me lo voy a llevar yo, porque está en perfectas condiciones, Alex, está muy bonito. Cuando terminemos, voy a coger la aplicación de ella, 2009 Volvo C-70, y ¿cuántos se pueden llevar de este Kimberly? Este se lo pueden llevar por bajos pagos de $190, más bajo, $180 al mes, mi gente, si vienen para acá, solamente el día de hoy, en Planeta Force 59, donde tengo los mejores precios, los mejores especiales y el mejor equipo en el estado de que es Kimberly. Así es, en el estado de Texas, tenemos el mejor servicio al cliente, por aquí nos importa usted, su satisfacción, así que ven y compre con nosotros, porque va a salir 100% satisfecho. Eso es así, y Kimberly, mira esto, este es el día de convertible, el día de... Y de cuero, los asientos están preciosos, asientos de pie, lindísimo, todo muy bonito, mi gente, perfectas condiciones por dentro y por fuera. Este no tiene maderita. Ah, no, este no tiene maderita, pero sí, tiene asientos muy bonitos, y viene incluido con conductor, mi gente, si llaman los próximos. 2005 BMW 330 CI, tremendo vehículo, como dijo Kimberly, otra vez convertible, nada, en que es full y lo, este está tremendo, por el que está comprando por primera vez, el que quiere para la playa, aunque yo sé que viene en invierno, pero imagínense en el verano, y este se los dejo hoy, el día de hoy, en cuanto Kimberly. El día de hoy, pueden llevarse este vehículo, mi gente, con pavos bajos de 260 dólares. ¿En qué otro concesionario de autos le van a dejar que se lleve un BMW? En ningún lugar, bueno, aquí. Aquí en Planet Ford 59, donde le decimos que sí a su crédito, y sí a su negocio, y sí a que se lleve ese carro de sus sueños, hoy mismo. Oye, y cuéntale otra vez a alguien, cuánto el interés que tenemos, qué bajito está. Se puede llevar el carro con un 2.9, hasta un 2.9 de interés. De interés, tenemos interés tan bajo, 2.9, vamos a decir enganche, cuando se trata de enganche, tenemos enganche hasta tan bajo, ¿de cuánto? De cero, mi gente, se pueden llevar un carro poniendo hasta cero de enganche, así es que no pierdan más su tiempo. ¿Están cansados de manejar ese carrito viejo? ¿A dónde es que tienen que venir? Tráemelo para acá. A Planet Ford 59, por supuesto. Aquí Alex está ansioso por ayudarle a que se lleve ese carro a casa hoy mismo. Mira, Kimberly, ¿y si tienen diverso, reposición o bancarrota? No importa, porque aquí en Planet Ford 59, lo único que nos importa es ayudarle a que se lleven ese carro, mis amigos. Exactamente, como lo que tengo aquí, mira este, Kimberly. De mil siete, Honda Accord también, este no es convertible, pero sí tiene quemacoco, foliore, cuero, es un Honda, estos duran por siempre, bajo millaje, y no me van a caer este precio, están preparados, espérate, el dombo. ¿Cuánto de aquí, Kimberly? Este carro se lo pueden llevar a un bajo precio de siete mil novecientos noventa y un dólares. Siete mil novecientos noventa y un dólares, pero tienen que tener el teléfono en mano, marcarme, llamarme, ¿aquí en dónde? Aquí en Planet Ford 59, donde tenemos todos los días precios de subasta, mi gente, este carro está en perfectas condiciones, yo he estado yendo a las subastas y ni en las subastas veo estos precios, mi gente, esos carros están baratísimos, en muy buenas condiciones, lo mejor de todo al alcance de su bolsillo. Tienen que aprovechar venir para acá, mi gente, aprovechen, aprovechen, teléfono en mano, llamen, llamen, llamen a su sitio y también visítenos a la página de web www.planetaforce59.com, que lo estamos aquí esperando. No se muevan y se cambien el canal, ¿por qué? Porque los especiales aquí en Planet Ford 59 continúan. ¿Eso es así? Mi gente, Planet Ford 59, como siempre, Alex Sánchez y la bellísima Kimberly, en donde tenemos interés tan bajo dos punto nueve, hasta cero de enganche, tengan reposición, divorcio, bancarrota, no importa, tengo carro, SUV, troca, absolutamente de todo. Así es, carretera 59, salida 19.60, te esperan precios de subasta todos los días, mis amigos, así que vengan ya, porque el próximo vehículo está esperando por ustedes. Lo estamos esperando, vengan. Oye, Kimberly, dile a ellos, ¿dónde estamos localizados? Estamos localizados, mis amigos, en la carretera 59, salida 19.60. Así es, mi gente, bancarrota, tampoco nos importa, no nos importa nada, aquí lo único que nos importa es... Que vengan para acá, mi gente, porque estamos dedicados a ayudar a ustedes, mi comunidad hispana, a llevarse vehículo como este, este es un 2011 Dodge Ram 1500, con un Gemi de 5.7, y este se lo pueden llevar aquí el día de hoy, con un precio de pago de cuánto, Kimberly? Pagos tan bajos de 260 dólares, mis amigos, así que no esperen más, levanten ya ese teléfono, marquen ya el número en pantalla, porque el día de hoy es su oportunidad de llevarse a casa, un carro tan bonito y tan elegante como este. Conta, yo aquí bien hyper, camino para acá de rápido y Kimberly viene bien, bien modelo, bien modelo, viene Kimberly para acá. Así es, mi gente, vengase ya para allá, ya creo que les dije, aquí la energía en Planet Force 59 es muy bonita, aquí Alex los va a tratar muy bien, perfecto servicio al cliente como todos los vendedores aquí que están esperando por usted, para no venderle, sino ayudarle a que se lleven a casa ese carro tan bonito y a precio de su hasta. Exactamente, y se puede llevar esto que tengo aquí otra vez, 2010 GMC se lleva, tremenda troca, tremendo vehículo, tiene para cuatro pasajeros, cabina ya tapada, es un color único, lindo, tremendo, bajo mi viaje y lo más lindo de este Kimberly que es. El precio, mis amigos, este carro se lo pueden llevar con bajos pagos de 250 dólares, este carro está lindísimo. 250 están diciendo, contra, ese pago está bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para llevarlo? Mi gente, agarren ese teléfono, llamen, pueden hacer la aplicación en www.planetaforce59.com, llenarla, ver más detalles del vehículo y aprovechar el interés tan bajo que tenemos de cuánto. Así es, del 2.9%, mi gente hermosa, y hasta cero de enganche, así que queremos invitar a todos nuestros amigos, a nuestros amigos colombianos, mexicanos, bolivianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, puertorriqueños. Por todos riqueños, cubanos, dominicanos, a toda nuestra gente hermosa, a la raza que venga a comprar aquí con nosotros, porque somos el único lugar, mi gente, que te trae los carros a precios de qué? Subasta, como esto que está aquí, 2008, Set in Sky, también convertible, con cuero, chupo, negro, cafecito, tremendo vehículo, increíble precio, y tú también estás bien en este. Sí, yo creo que están bien, así que si no llaman, mi gente hermosa, no lo van a encontrar, ¿por qué? Porque este carro es el único, hay solamente uno como este, aquí, tremendo, increíble, con un precio tan bajo, y tu más lindo que qué? 8.991 dólares, estos son los precios, mira, últimamente he estado viendo las subastas con unos amigos que están haciendo las cosas por allá, y los precios que vemos son mucho más altos que los que tienen aquí, y eso es lo que no entiendo, pero no importa si se entiende o no, aquí los carros se los llevan a precios de subastas, aquí les están dando muy buenos precios, y lo mejor de todo, que no eligen cualquier carro, sino que se aseguran de traer carros que estén en perfectas condiciones. Lo más lindo, lo mejor, lo más económico, lo que tienen que hacer es aprovechar, venir para acá, para llevarse estos tremendos especiales, y este es el último del día, el último especial, así que es mejor que ya hayan tenido el telefonado, me hayan marcado, y este es el que se van a llevar, esto que tengo aquí, un 2009 Nissan Frontier, que siempre me están pidiendo, siempre me están llevando, mira, yo quiero una troquita Nissan, que yo quiero una troquita, la tengo aquí, se aprovechen ya, y se la pueden llevar por un precio de cuánto, Kimberly? A 13 mil dólares? Espérate, ya, no, 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 más bajito. Unos 12 mil dólares. No, Kimberly, por favor, precios de subastas. ¿A cuánto se la quieres dar si ya está a precio de subastas a 12 mil dólares? 11 mil 991 dólares, pero solamente el día de hoy se lo pueden llevar en efectivo, o pueden financiar, ¿por qué? Aquí los precios, ¿por qué? Porque aquí no nos importa si no tiene crédito, mal crédito, bancarrota, no nos importa nada aquí, Alex, lo único que quiere es ayudarle a usted a que se lleve ese carro que tanto anda buscando y que tanto se merece a casa hoy mismo. Exactamente eso, mi gente, aprovechen, teléfono en mano, ya saben, Planetas Force 59, en el 59 9, salida 19.60, aquí los estoy esperando, vengan para acá, que tengo, mira, manos abiertas, ¿verdad? Vea nuestra programación transmitida las 24 horas del día, a través de nuestra página de internet, www.lamiratele.com www.lamiratele.com